Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y usted no se ponga viejito y sea feliz, porque fíjese que vivir durante varios meses con un personaje le permite al actor adentrarse, ya saben, su alma y ver la vida a través de sus ojos. Tal es el caso de Alejandra Ambrosí y su Marina, que ya saben que Marina es un personaje maravilloso, una policía que me encanta en las trampas del deseo, que ya encontró a su hermana, que está maravilloso. Y va a haber todo lo que está sucediendo porque ya estamos entrando a la final. Vamos a ver. Ay, yo no la pude salvar, pero él era así. Hermana, me ha natado cuando era solo una niña. Durante más de seis meses, Alejandra Ambrosí ha vivido, reído, llorado y sufrido de la mano de Marina, su personaje en las trampas del deseo. Es más, se ha acostumbrado a que todos la llamen así, sin importar que poco tenga que ver su vida real con la de esta mujer policía. Para mí, actuar, pues es como, me da a mí la oportunidad de entender y conocer más al ser humano, entender como la psique y pues este personaje, pues sí me ha abierto como mucho los ojos al respecto de eso. Porque pues finalmente yo no estaba en contacto con ese mundo, con el mundo de la trata o con el mundo de la prostitución. Siempre al filo de la muerte, de los problemas, los conflictos y con una doble vida, Marina le ha dado a Alejandra una nueva perspectiva de la vida. Estoy muy apasionada en ese sentido, he tenido mucha empatía con el tema de la trata, con las víctimas. Estoy apoyando a una fundación que se llama Unidos contra la Trata. Con Rocío Orozco estoy trabajando mucho con ella para apoyar, me está invitando a eventos con las víctimas, dar información, reportar las desapariciones. Y es que para interpretar a este personaje, Alejandra acudió a bares y centros nocturnos. No voy a decir a cuál fui, pero a uno de los que fui ya lo cerraron, por trato de personas. 120 capítulos después de iniciada esta aventura, Alejandra nos cuenta que aprendió de Marina. Es una mujer muy fuerte, muy valiente, capaz de, o sea, esa valentía, esos pantalones que tiene Marina son impresionantes. O sea, como que yo he aprendido mucho de Marina en ese sentido. Como yo siento que Alejandra a veces soy más miedosa, soy más, o sea, de repente me cuesta más trabajo, dudo mucho, me cuesta más trabajo tomar decisiones. Marina no, o sea, Marina sabe lo que quiere, sabe tomar decisiones, es muy determinada. Como que mis estrategias de seducción han mejorado mucho. Cómo hablar, cómo tocar, cómo besar, ¿no? O sea, sí, pues es como una encantadora de serpientes, ¿no? O sea, sí tienes que aprender a serpientes. Y a veces le sale Marina y a veces no le sale. Pero sí he aprendido mucho de ella. No se pierda los últimos capítulos de Las trampas del deseo solo por Cadena 3, informó Erika Ponte. Yo sí. Ay, nanita, no, está buenísima, de verdad que yo estoy impactada de todas las cosas que están pasando. Roberta cada vez se pone más, más, mala, más, mala, más, mala. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.